Nunca evade a la controversia. ¿Quiere decir que si yo te invito a la cama esta noche, tú te vas conmigo? Va de frente por la verdad. Con una cruz, con un crucifijo. Esto es un personaje. Espera, espera un momento, Javi Sutra, ¿correcto? Exacto. Javi Sutra, si tú te mueres esta noche y llegas a las puertas del cielo, ¿qué tú crees que te depare la suerte? Rubén Sánchez Directo. Te puestas una camisa de Chapulín Colorado, mano, hablando de películas pornográficas. Rubén Sánchez Directo, de lunes a viernes a las 12, 11, centro, por CB Network.